¿Qué pasa con Guillermo Moreno? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. No, el tuyo. Ayuda un poco a entender. Primero, ¿qué pasó con el peronismo y con el triunfo en mi ley? Guillermo, ¿cuál es tu mirada? Bueno, nosotros dijimos hace mucho tiempo, el día que Cristina lo eligió a Alberto, no cuando el pueblo lo eligió a Alberto, cuando Cristina lo eligió a Alberto, que había elegido al peor. Después dejé de hablar de Alberto ya cuando se demostró su fracaso, porque no hago leña del árbol caído. Ahora, ni en los peores momentos nosotros supusimos que el desenlace de dos gobiernos desastrosos, de Macri y el de Alberto, iba a terminar en esto. En esto que básicamente hasta el jueves de la semana pasada, o sea, hace una semana atrás, era una revolución anarcocapitalista. Sí. Que la habíamos discutido. ¿Qué es una anarcocapitalista? Es una anarquista de los que vos conociste, algún pibe, alguna vez, algún muchacho, un viernes a la noche, un sábado a la noche, discutiendo sobre el anarquismo. Las mujeres anarquistas, ¿quiénes eran? Las que hacían las consignas sin Dios, sin patrón y sin marido. Sí, sí. Muy polipizado. Bien. Y esa consigna vos te la quedabas mirando, ¿no? Te firmaban con la A dentro de un círculo y te decían, sin Dios, sin patrón y sin marido. Vos decían, la pelota. ¿Está bien? Y vos decías, bueno, en la Argentina hay poquitos, pero hay. Mi ley es eso con propiedad privada. Por eso es anarcocapitalismo. Ahora, el jueves pasado le empezó a dar aire a Caputo. Y Caputo no tiene nada que ver con el anarcocapitalista y es el peor funcionario del gobierno de Macri. A mí me tiene sin cuidado si Macri lo recomendó o no lo recomendó. Lo que digo que es la política económica de Macri. Que es un timbero, no lo dije ahora. Lo dije en el 2018 cuando le mandé la carta a la Lagar. Sí. Y le dije, cuidado con lo que va a hacer con la ampliación del préstamo porque estos tipos son unos timberos. Y la Lagar lo echó con un Twitter. Sí, me acuerdo. A Caputo. No hay antecedente del fondo que a través de un Twitter eche un presidente de un marco central porque se está patinando el préstamo que el propio fondo le había dado. Bueno, ¿qué nos pasa con mi ley? Y ahí ya entramos en otro plano, ¿no? En la economía. Si él pasó de ser un revolucionario a ser un pragmático, su cuerpo y su cabeza lo va a sentir. Porque vos no podés cambiar la manera de actuar de un día para otro y que no esté en consonancia con tu pensamiento profundo. Claro. Y entonces ahí tenemos un problema muy serio. O sea, va a entrar en conflicto ese mi ley anarcocapitalista con este nuevo. Claro, claro. Ahora, a su vez, como trata de explicar algo de lo que va a ser Caputo en términos de las consecuencias, Caputo no es creíble, pero él sí. Por eso ganó. Claro. Dice, vamos a entrar en una estanflación. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿qué es la estanflación? Es que todos los días vendés menos y todos los días subís los precios. Pará, mi ley. Si vos sos exactamente al revés. ¿Cabalo te puede explicar eso? Sí, Cabalo no es anarcocapitalista. Entonces, dentro de cómo Cabalo entiende la economía, puede pasar eso. Puede pasar, pero no para vos, que sos un revolucionario. Vos no podés pensar que si todos los días vendés menos, van igual a aumentar los precios. Porque se supone que si no vendés y te sobra la oferta, tienen que bajar los precios. Bueno, entonces ahí se... ¿Por qué están todos preguntando qué es esto de las estanflaciones? Porque cuando vos lo explicas, todos los días vendo menos. Todos los días en un canal, en una radio, se te caen los anunciantes. Y vos cada vez vas a subir más la tarifa de la publicidad. Es ridículo. Bueno, entonces, nadie lo entiende. ¿Cómo no va a entender si, escúchame, está lleno de comerciantes, de empresarios, de productores, de gente inteligente en la Argentina? Bueno, porque es un concepto extraño. Vos, para explicarle esta inflación, tenés que tener una economía muy extraña. Y las medidas que vas a tomar son medidas también extrañas. Bueno, eso es lo que va a tomar Caputo. Pero no está en la lógica de mi ley. Eso es el problema que tenés. Hasta acá, Guillermo, estamos hablando de forma preventiva. Estamos diciendo, puede venir esto. ¿Vos cómo te imaginás a partir del 10 de diciembre, cuando empiecen a mandar estas leyes que ahora dicen que son para derogar? ¿Cómo crees que va a golpear esto? ¿Va a ser inmediato, a largo plazo? Si va a haber, si va a haber estanflación, esto va a ser muy complejo. Pero muy complejo, muy complejo. Porque vos imaginate que él quiere hacer un ajuste fiscal ortodoxo. Sí. Que eso es lo que te lleva, no ya a la recesión, sino podés ir caminando a una depresión. Pero supongamos una recesión. Una depresión es una recesión muy grave, ¿no? Es la diferencia entre el dolor de cabeza y migraña, digamos, para que lo entendas. Viste, cuando vos tenés una migraña se te parte la cabeza. Vos tenés dolor de cabeza, bueno, qué sé yo. Una recesión es un dolor de cabeza, una depresión ya es una migraña. Bueno, suponete que tenés una recesión, porque ajustaste el gasto público. También vas a recaudar menos. Por lo tanto, al mes siguiente, como recaudaste menos, volvés a tener déficit fiscal. Otra vez bajás el gasto, entonces no termina nunca. Porque no se sale bajando el gasto, sino mejorando la recaudación. En un país que viene complicado como la Argentina, muy complicado, con un marco recesivo que se ve en la calle, si encima le vas a apodar todo el aporte que hacía la demanda desde el Estado, ¿y entonces qué te queda? Ya empezaste diciendo, podo la obra pública. Entonces, pum, las empresas no tienen otra alternativa que esa gente. Ahora, todos esos muchachos que quedan sin trabajo, dentro de 60 días, ¿qué consumen? Ahora consume lo de la libreta. Bueno, 30 días más te da la libreta. Y a los 90, ¿qué hiciste? Esos muchachos ya no consumen. Al no consumir, el comerciante ya no vende, no paga impuestos. Entonces, vos, Estado, ya recaudás menos. ¿Y qué vas a empezar a parar? La educación, los hospitales, no termina más. Ese es un error garrafal que están cometiendo. Ahora, ¿por qué tiene mi ley que hablar de esto? Y nunca habló de esto. ¿Por qué ahora habla de esto? Porque arranca por donde no tenía que arrancar, que en las LELIC. Y a su vez tiene que salir a explicar que una deuda en pesos la vas a cambiar por una deuda en dólares. Mira qué gauchito. O sea, vos tenés un amigo que dice, yo tengo una deuda en pesos, estoy preocupado. No te calentes, sacá un crédito en dólares, cancelá esa deuda y viví tranquilo. No, pero voy a beber dólares, bueno, no te calentes. Vos decís, no, es que no le doy bolas. A bien, pues no recomendaría nunca a un amigo. No. Bueno, esto es lo que está diciendo Caputo. Claro, porque en realidad no es un hombre libre, Caputo. Es un empleado del sistema financiero nativo. No es un hombre libre, no es mi ley. Porque yo, ¿por qué lo respetaba en mi ley? Un hombre libre. Claro. Él lo escribe para el que le paga. Él iba a gobernar de acuerdo a sus ideas. A un revolucionario, sí. A una revolución imposible, sí. A una revolución que está mal, sí. Pero un revolucionario, al fin. Ahora resulta que pasó en un santeamén a ser pragmático. Y encima con Caputo. Que lo echó el Fondo Monetario. Sí. No es que vos tenés un tipo que vos decís, yo qué solvente que es este, mirá qué inteligente. Lo quieren de... Lo echó el Fondo Monetario. La lagarde lo echó. Ahora, Guillermo, ¿te acuerdas que siempre había 100 días, los primeros 100 días de todo gobierno? ¿Vos creés que ese puede ser un plazo o se acortaron los plazos? Y el problema es que cuando la realidad empiecen a tomar las medidas de este ajuste recontro ortodoxo. Porque soy guapo y me la banco. El que no tenga plata, que no pague el aguinaldo. El que no tenga obra pública, se terminó. Cierro todo esto. No gasto más nada. El que me pida plata, lo he hecho. Suena divertido. Pero contigo, pan y cebolla, está muy bueno. Pero es para la revolución española, para la guerra civil. Y, viste, contigo, pan y cebolla es un ratito. Sí. Ahora, oíme, Guillermo... Pero aparte, innecesariamente, ¿eh? Porque este es el problema mayor. O sea, está entrando en esto por un error de diagnóstico de Caputo que quiere resolver el problema de sus amigos, no el problema del país. Claro. Porque hasta hace 15 días atrás, el actual presidente del Banco Central explicaba y firmaba con puño y letra, que también está mal, que las delíques eran una solución. ¿Vos no te acuerdas? Sí, claro. El comunicado de Pesce diciendo que las delíques eran una solución para la Argentina. Me acuerdo perfecto. Eso también está mal. Pero de ahí a pensar que hoy el principal problema de la Argentina son las delíques. Es un error. El principal problema de la Argentina es que tenés caído el acuerdo con el fondo. Y vos no podés estar fuera del mundo. Entonces te tenés que sentar ahí y arreglar. Y para arreglar tenés que poner plata arriba de la mesa. Y para poner plata arriba de la mesa tenés que definir quién la va a poner. Y cuando vos mirás a tu alrededor, empezás. Los jubilados no las pueden poner. Los pensionados tampoco. Los trabajadores tampoco. Los trabajadores informales tampoco. Los comerciantes, poquito y nada. Los industriales, bueno, ¿quién queda? Y quedan muy poquitos que puedan poner. Y si esos poquitos que pueden poner, en vez de sentarte a hablar con ellos y decirle, muchachos, les toca a ustedes empezar a inventar estas cosas. Y yo no sé, va a ser muy difícil esto. Muy difícil. Por eso nosotros desde este propio diagnóstico, cuando vimos cómo venía la mano, nos quedan muchas alternativas más que salir a organizar el peronismo. Decirle a mi ley, dentro de la paz y el orden, usted tome todas las decisiones que quiera, deprímase en paz y en orden. Eso es lo que estamos hablando entre los compañeros. Hay que dejarlo a mi ley, que en paz y en orden se deprima solito. Claro. Ahora, va a eliminar la Secretaría de Comercio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para el comerciante, para nosotros, los consumidores? ¿Qué significa? Claramente es la objetivación de la derrota. Porque nosotros, escucha, Cavallo la disolvió en el 95 y yo la recreé en el 2006, 11 años después. Sí. Pero estaba claro que ni Macri se atrevió a hacer esto. No. Dentro, dentro. Vos tuviste un pibe como Kicillof, con Costa, que hacían, que hacían algo. Me dieron esos precios cuidados, eso no servía para nada. Todas tonterías. Hago que hago, pero al menos hacían que hacían. Incluso el de... ¿Por qué te digo que precios cuidados no servía para nada? Porque hasta Macri lo dejó. Claro. Y Macri, bueno, entonces eso no servía para nada. Pero bueno, no importa, hacían que hacían. Incluso el propio Macri hacía que hacían. Ahora, este dijo, no, yo soy anarquista, no preciso ninguna Secretaría de Comercio. Listo. Eso está en línea con el pensamiento de Mila. Y en términos políticos, la objetivación de la derrota, porque hasta ahora eran todas palabras. Ahora cuando disuelve la Secretaría de Comercio, te das cuenta que el grande se come al chico y se acabó. Esto. Lo que siempre viste. Claro. Bueno, se supone que un buen Secretario de Comercio te empareja un poco la cancha. Por eso te putean los grandes. Claro. ¿Está bien? Y los trabajadores te saludan. Bueno. Ahora, te diste cuenta que el grande se come al chico. ¿Está bien? ¿Qué es lo que? Por ejemplo, venía Ayudín. Ayudín es una empresa norteamericana. Sí. Entonces el vendedor de Ayudín, no te molesta que hablemos con nombre y apellido, ¿no? No, dale para adelante. Entonces venía Ayudín y lo agarra Alfredo Cotto. Y le dice, Cotto, punta de góndola, Ayudín y esta es la oferta. Listo. Guay con que tengas otra lavandina, ¿eh? Porque esta oferta te la hago a vos para ser exclusivo en toda la cadena. Ahí Cotto puede decir sí o no. Sí. Suponete que a Cotto le sirva. Porque aparte le hacen la oferta en Ayudín, que se vende como pan caliente, bla, 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 bla. Y detrás te vende la carne, te vende todo lo que te vende Cotto. Ahora, el problema es que hago con la fábrica argentina de capitales nacionales, que también hace lavandina. Porque cuando le va a vender a Cotto le dice, no, tengo la exclusividad con Ayudín. Y si Ayudín hace esto en todas las cadenas, o incluso con los distribuidores, ¿a quién le vende el chiquito argentino? Nadie. Bien, ahí aparecía el secretario de Comercio. Claro. Y le dice, che, Ayudín. No, con Cotto, porque Cotto, che, Ayudín, que es una empresa norteamericana, de capitales norteamericanas. O sea, esas no son buenas prácticas del comercio. Dejá, viejo, dejá vender a los demás, dejále un agujerito a los demás. O se te juntaban Nike y Adidas. Y te sacaban Puma. Vos viste que de repente había negocios deportivos que solo vendían una marca. ¿Está bien? Sí. Pero no eran muchos. Esas eran de las marcas. Pero de repente te empezaron a aparecer multimarcas. Que estaban en todos lados. Sí. Y de repente solo vendían Nike y Adidas. Y entonces ahí no entraba Puma. Se ponían de acuerdo a los dos. Y Puma no entraba. Ahora resulta que Puma tiene una fábrica en La Rioja. Si no le haces un agujerito, ¿qué hacemos con la fábrica en La Rioja? Cierra y se va la mierda. Ah. Entonces agarra el secretario de Comercio y le dice, che, chico. Es un llamadito de un minuto, eh. Sí. Che, chico. Déjense de joder, que tenemos 300, 400 muchachos en La Rioja. Eso no va. Y cambia. Bueno, está listo. Le hacemos un agujero. Y ahí arrancó Puma teniendo un agujerito en todos los negocios. Y vos te enteraste de esto. No. Tiene que haber un muñeco que haga este trabajo. Siempre dentro de la ley y siempre sin sobre abajo de la mesa, eh. Claro. Eso es muy importante porque si el secretario empieza a tomar decisiones porque te dan un sobre, fuiste, eh. Fuiste. Sí, sí. Fuiste, fuiste. Hay sospechas de todo tipo. Sí, sí, claro. Con Moreno le dice cualquier cosa a menos que vivió de la plata ajena. ¿Está bien? Es cierto eso. Moreno. Entonces vos con eso, por eso tenías que estar muchas horas. Porque de eso tenés todos los días. Claro. ¿Está bien? Sí. Moreno, ¿cómo te va? Acá Ana Serena Lomagno te saluda. Ayer hablaba con las empresas respecto a este tema y me marcaban dos cuestiones. Al margen del consensuar precios, etcétera. Primero que no encuentran un interlocutor válido desde la libertad de avanza para ver cómo sigue la industria hoy y cómo van a resolver los problemas que tienen adelante. O sea, se habla de eliminar la Secretaría de Comercio pero nadie les atiende el teléfono ni se presentan y dicen hola voy a ser yo. Y por otro lado lo que les preocupa a la hora de hablar de la eliminación de la Secretaría de Comercio es el tema de la deuda comercial, ¿no? Esta idea de importo y te pago dentro de unos meses se fue creciendo a más de 50.000 millones de dólares y no saben de dónde va a salir esa guita y nadie les está dando una respuesta. Claro. Sí, 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 está claro. Y entonces por eso primero tenés que arreglar con el fondo. Porque cuando vos arreglas con el fondo se te abren todas las ventanillas en el mundo. Esa deuda comercial impaga que no es culpa de las empresas no tiene otra alternativa que asumirle el gobierno. Porque la deuda no es culpa de las empresas, las empresas tienen los pesos, pero el Estado no tiene, o el Poder Ejecutivo no tiene los dólares. Entonces se tiene que asumir. Si vos arreglas con el fondo, eso se resuelve porque las compañías de seguro mundiales le van a pagar a los empresarios, porque siempre una exportación tiene atrás un seguro y si no aparece el seguro, y vos le pagás con un bono a las compañías de seguro si y el Fondo Monetario dice, vamos a ordenar este tema que se arreglé. Entonces, por eso está bien ese plazo fijo para los importadores en pesos que se ajustaba al tipo de cambio oficial. O esa letra que sacó el Banco Central para los importadores, nada más que los importadores, vos tenías en pesos el pago de la importación. Fuiste al banco tuyo, que fue al Banco Central y no están los dólares. Vos te quedaste con los pesos. Entonces el Banco Central te ofrecía una letra que se ajusta por el valor del dólar. Cuestión que vos ya le diste los pesos y de esa manera pagaste la importación, aunque el país todavía no lo pagó. Pero es una deuda del país por no tener los dólares, por haber hecho las cosas mal. Bueno, por eso ya es el gobierno de Macri y lo olvidás. Yo te digo cómo se soluciona. No es tan complejo, pero tenés que empezar por donde hay que empezar. Y donde hay que empezar es que vos hoy no tenés activo el préstamo con el fondo porque incumpliste. No pasás la evaluación de septiembre. Si no pasás la evaluación del trimestre que terminó en septiembre, no te van a dar la plata en diciembre o en enero. Entonces, cuando a vos se te cae ese acuerdo, te fuiste del mundo. Aracaputo dice que en vez de empezar ahí, empieza con las leyes que son los bonos, o letras en este caso, en el Banco Central, que tienen algunos banqueros amigos. Mirá qué gauchito. Sí, muy gauchito. Le llamamos a desarmar la bomba al que la puso. Es maravilloso. Claro. Guillermo, lo último. Dijiste en un momento, el peronismo tiene que esperar a que se deprima mi ley. Sí, no, yo no tengo ninguna duda que se va a deprimir. ¿Pero qué significa? Hay que dejarlo deprimir en paz, tranquilo, en orden. Hay que dejarlo, hay que dejarlo. Pero que se deprima y qué pasa si se deprime. Y no se levantará de la cama. Y pues si no se levanta de la cama, no puede gobernar. Y bueno, así será. Para eso están las leyes que permiten esa situación. Ya pasó con Alberto eso también, ¿no? Pasó con De la Rúa. No, pero Alberto gobernó. Pará, no, no. Y Alberto gordó como un sapo. Y después esto y aquello. Y después dejó de gobernar o no dejó de gobernar. Ah, maravilloso. Bueno, se entregó, bueno, se guardó silencio, Guillermo. Bueno, dejó, bueno, como vos quieras. Sí, no sé cómo tomarlo. Bueno, como vos quieras. Lo que va a pasar después es esto. Hay mecanismos institucionales que permiten esa situación. Ahora, yo, el problema es que no veo muy lejano eso. Porque una persona que de un día para el otro pasa de revolucionario a pragmático tiene consecuencias en la psiquis. Pero asumiría Villarroel, entonces. Y no sé, puede ser. O puede ser que fracase todo el proyecto. Y entonces, ¿quién agarra ahí? Y ahí están las leyes que corresponden, ¿no? Son las leyes constitucionales. ¿Qué pasó cuando se fue al forcir? ¿Qué pasó cuando se fue de la rúa? ¿Qué pasó cuando la situación se pone escabrosa? Hay una asamblea legislativa. ¿Y cuál es el problema? No hay ningún inconveniente. Para eso está el Congreso, está el Poder Judicial. No hay ningún inconveniente. Habrá que mirar la línea sucesoria, entonces, que están armando... Bueno, por eso, yo creo que estuvo bien lo que dijo Cristina. Mirá que hace rato que no te digo que Cristina hace una cosa bien. Pero esa declaración de Cristina está bien. ¿Pero eso lo ves en el corto plazo? ¿Y cuánto tarda una persona en reprimirse cuando sale del placar y todo el mundo le dice, ¿qué estás haciendo? Ese no sos vos. Yo le dije ayer, Javier, ¿qué te pasa? No te reconozco. Yo hablé durante cuatro o cinco años con él. O más. Desde el 2016 que hablo con él. Yo, desde el peronismo, ¿cómo eran las conversaciones entre Milley y Moreno? Moreno defendiendo la revolución peronista, Milley defendiendo la revolución anarcocapitalista. ¿Qué pensarías vos de Moreno si te digo ahora, no, el peronismo es una porquería, acá los que tienen la verdad son los radicales, la doctrina peronista es un asco, está todo mal. Si te pides, se volvió loco, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, y de Milley, ¿por qué no decís eso? Porque de ser anarcocapitalista pasó a ser un pragmático, que es la antítesis de la revolución anarquista. Lo que pasa es que a vos... ¿Cuánto puede durar? Lo que pasa es que a vos es fácil definirte a Milley, todavía vos lo definís bien, pero para el tipo común es difícil... Ah, pero es que yo hablé con él siete años. Claro, por eso, pero los que no hablaban siete años, es como una anguila, difícil de agarrar, un día dice una cosa, otro día dice otra. Bueno, ahora, porque toda la vida dijo siempre lo mismo. Por eso. Hasta el jueves pasado. Sí. Hasta el jueves pasado dijo siempre... Él ganó en las PASO. Y te recomiendo que leas su discurso. Y dijo, la justicia social es injusta. Sí. Porque es robarle a uno a través de los impuestos para darle a otro. ¿Quién va a querer robar para Milley en la FIP? Si cobrar impuestos, se la pasó diciendo que la robara. Vos lo escuchaste igual que yo. El día que ganó la PASO. Sí, la PASO. Bien. Bien. Ahora resulta que no puede poner un tipo de él en la FIP, porque todos los tipos de él, si es que le hacen caso a él, no van a cobrar impuestos. Porque es robar. ¿Por qué es anarquista? ¿Por qué dice que cobrar impuestos es robar? Porque a un hombre libre, como vos, lo obligan a pagar impuestos. ¿Quién? ¿El Estado? ¿A través de qué? De la violencia. Ahora, pero los anarquistas estaban en contra del Estado también. Es un anarquismo extraño. Digo, Severino Di Jovan, Bacunin, todos estaban en contra. Y eso es Milley. Eso es Milley. Sin Dios. Sin patrón y sin marido, en el caso de las mujeres. Eso es. Es que Milley es un anarquista. Por eso era tan seductor hablar con él. Claro. Con un peronista también. Sí. Por eso los debates entre nosotros eran interesantes. Eran dos revoluciones posibles. La anarquista, bueno, posible desde él. Yo le decía, tu revolución es imposible, vos tenés que cuando madures vas a llegar al peronismo porque es la única revolución posible. Ahora, de ser revolucionario, salir a explicarle a los jóvenes que es un revolucionario, que la casta tenía miedo, y qué sé yo, y todos los pibes atrás, porque hay que reconocerlo, le hizo muy bien a la política, movilizó a miles y miles y miles de pibes haciendo política, en una semana se da vuelta y dice, todo lo que dije está mal, venga acá puto. Esos pibes están desolados. ¿Qué significa desolados? Que se quedaron sin sol. Entonces, le tenemos que brindar una luz de esperanza. Y le tenemos que decir, mire, que la revolución peronista es posible. Ah, pero me tengo que aguantar cuatro años a este. No, no te vas a aguantar cuatro años a este, porque lo que va a terminar pasando es que él mismo, en paz y en orden, dentro de la ley, como corresponda, como corresponde, o le explotan las tripas o le explotan las iquis. Porque no puede estar diez años diciendo, soy un anarcocapitalista, ponerse contento, que los anarcocapitalistas del mundo lo feliciten diciendo, por fin tenemos el primer presidente anarcocapitalista de la historia y ahora comer con Clinton. Y pagando encima, y pagando veinticinco mil dólares para comer con Clinton. Mirá que te van a tratar de golpista con esto que está diciendo. ¿Por qué te van a tratar de golpista si es dentro de la ley y el orden? ¿Qué golpista? La Nación Mame va a tratar de golpista, no hay ningún problema. Son todos ensobrados esos periodistas, no es el caso de ustedes. Y cuando mi ley hablaba de los ensobrados que de quién hablaba. Sí, sí, sí. Yo te voy a decir una cosa. Una vez vino una periodista a casa y me dice así. Y con esto vamos terminando porque si te sorprendió lo que te dije recién, escucha eso. A ver, todo el mundo. Entonces vino la periodista a casa, cocinó mi mujer, la mesa familiar, yo en la cabecera, esa en otra, la otra cabecera, mi señora, atendiendo la mesa, los coches, sentábamos, toda la mesa, era una mesa completita. Y entonces dice, bueno, me tengo que ir de tal canal y no sé a cuál ir. Y entonces dice, puedo ir a 24 o puedo ir a La Nación Más. Y digo, ah, La Nación Más, ese canal nuevo que se está armando. Mirá, La Nación, yo la leo todos los días, a mí me parece un diario serio La Nación. Si va a ser de La Nación Más, que es el canal de La Nación, a mí me parece que es serio. No me gusta, no respondo a eso, pero a mí me parece que es serio. Y ella me dice, sí, a mí también, pero el problema es que tengo que ir a cobrar a los abrojos. ¿A los abrojos? Por eso, sí. Entonces le digo, ¿a los abrojos qué son los abrojos? ¿Qué me está diciendo? Como no sabe cómo se llama la quinta de Mauricio. Claro. Le digo, ¿qué? Tenés que ir a cobrar el sueldo ahí. Sí, y yo no quiero vender mi dignidad. Eso me lo dijeron en mi mesa familiar. Había un chico, así que delante de los chicos no se mienten. Claro, no. Así que, cuando yo digo que son ensobrados, es muy fácil. No lo digo yo, lo dice mi ley. Porque sé quién le paga. A la periodista la viste después en la pantalla de la asignación más. Ah, ¿viste? La viste o no la viste. Esto es lo que tenemos que empezar a charlar. Sí, sí, bueno. Vamos a hacer un programa donde vamos a debatir con los periodistas y cómo cambia de opinión. En la nación más, ¿eh? Leuco, Jonathan Biales. Voy a empezar con Jonathan Biales. Ah, porque a mí el padre me decía de Jonathan Biales lo mismo que Franco decía de Mauricio. ¿Qué? ¿Y qué decía Franco de Mauricio? Que era un medio medio tonto. ¿Viste? Es mal porque estás dedicado. ¿Y qué te pasa que estás tan mudando? No, porque no me acordaba del término exacto. Bueno, así que vamos a empezar con Jonathan Biales. Y después vamos a seguir con todos los demás. No tengo ningún problema que vengan a debatir cara a cara y si no con los videos porque para eso quedó la historia. Lo que dijeron ellos y lo que, por ejemplo, ayer hice uno donde puse lo que yo decía en el año 18 de Caputo. Porque que es un timbero no lo digo ahora. Lo dije en el año 18. Y por eso la la gala... Pero Millet también lo dijo. Millet lo dijo hace tres meses. Y vos imaginate cómo va a estar la psiqui de Millet que tiene que decir que un tipo que él dijo que fue el peor funcionario de Macri. En eso coincidíamos. Porque cuando nos juntábamos le poníamos puntaje a los funcionarios de cada gobierno. Porque eso se ha divertido. Entonces, ¡pum! El peor de Macri. Caputo. Y ahora dice que es un fenómeno. ¿Cuánto va a tardar en que la cabeza le diga basta? Pero esto de los periodistas va a estar lindo. No me digas que no vaya a mirar ese programa. Va a estar divertido. Sí, va a estar divertido. Tampoco las persigui a los periodistas. No, no. De La Nación más. No, bueno. Son periodistas también. Ay, ¿qué tiene que ver? Si están en Sobrado no son hombres libres. Bueno. Guillermo. Guillermo. Ah, ¿viste que no? No, no hay que hacer... No. Eh... Y si no, ¿cómo es la historia esta? No, está bien. Pero nos bancamos a nosotros todo el tiempo que nos dijeran a nosotros, así que... No, está bien. Bueno, entonces pedirán disculpas, decís vos. No, nadie pide. Ah, bueno. Entonces, si no sos hombre libre y sos empleado o esclavo, como dice el expresidente independiente, ¿viste? Dice, entonces habla desde ahí. Pero no me diga qué hacer, qué bo, qué esto, qué aquello y resulta que después pone la mano por abajo. Esa es la parte que hay que resolver. Y si miento, no hay ningún problema. Si no van a cobrar el sueldo a los abrojos, me mintió lo que me lo dijo en mi casa. Como somos muchos, solamente averiguamos la verdad. Mirá qué interesante. Te mando un abrazo, amigo. Un abrazo. Chao, Guillermo. Guillermo Moreno, dale. Me encanta, porque se robé todo justo con las noticias. Chau. 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 ¡Gracias!